¡Muy buenas! Continuamos en Dark Souls 3 Estamos aquí en Anolondo Recordad que en el capítulo anterior Nos casamos Y nos divorciamos o nos quedamos viuda Vinimos Matamos a Anri Y ahora estamos ya a las puertas De Aldrich El de Volarioses Y estos son caballeros plateados Estos caballeros Farmean Menos la espada Y la lanza que no está en ningún lado No sé por qué Son las únicas armas que no se pueden farmear Todo su sed Titanitas La grande y la normal Y También el juramento de la luna oscura Es un draw mucho menor El porcentaje Pero aquí se puede farmear Aquí hay otro Con los ojos rojos Estos dan miedo Como siempre No sé por qué no se pueden farmear Sus armas No lo sé Pero la lanza esa mola La que usa el lancero ese La espada Pues una espada Corta Embuida en electricidad Vamos a ver si vamos rapidito Este lugar A esta altura del juego Es El mejor sitio Para farmear Porque son 2500 almas Cada caballero Pero si nos empezamos a poner Que si el casco de la valicia El escudo del querer El Esto que es el sabio Pues ahí ya serán Unas 7000 o 8000 almas Por Caballero Que si cogemos los dos primeros Que está cerquita de la hoguera 7500 de cada uno que sea No lo estoy seguro No lo tengo muy bien contado Pues son casi 15000 almas O 15000 Que las matemáticas De espíritu No las tiene bien Aprendidas Anda mira Un objeto Pues lo que estaba diciendo Que aquí se farmea muy bien Yo me pongo contento Porque creo Que esta es La La gema Hueca Creo que está aquí Creo, creo Vamos a ir Vamos a irnos Vamos a irnos A mi amigo Aquí no hay nada Ahí tampoco Aquí hay un mensaje Sin sentido delante Te has quedado bien Ancho Amigo Yo creo que ya está Todo por aquí Bueno pues Corriendo, corriendo Nos vamos Nos vamos al gigante No, leche Nos vamos al herrero A ver A ver si es A ver si es Como las balas Uy como sea Como sea La de la Venga Dale 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 el carbón Dale el carbón Carbón Eh, que mola Vale Donde están Donde están mis espadas Aquí Venenosa Confesión Cago De necesidad No No me jodas Que aquí no es Pues estamos aquí En la mazmorra De irisil Una zona nueva Una zona donde tendremos Del carbón Ya voy a por él Joder No me acostumbro Me caen la hostia Puto chillio De los cojones He decidido venir Y dejarme a Aldrich Ya iremos Pero mi objetivo es Gema hueca Vale Ahí hay Una puerta cerrada Seguramente Cerrado Evidentemente Y mucho cuidado Con los carceleros Mucho cuidado Porque Si nos miran Nos quitan El nivel De vida No nos quitan La vida No, nos quitan El nivel Con lo cual La barra gris Que se queda sin vida También desaparece Y por mucho Que nos cubremos No sirve de nada Porque no tenemos Nivel No sé si me he explicado bien Hasta que nos dejan A nivel 0,001 Voy a cambiarme De hechizo Porque asustar No vale para Voy a ponerme Mi Mi espadita De fuego Ahora sí Mejor A la otra vez Me tengo que matar Al carcelero Vale Este Este arma Que llevan Esta gente Es un soldador Para mi Es un desatascador Ese soldador No vale para Es una mierda Y aparte Dropean Todo su sed Que es la túnica Los guanteletes No sé si tienen Guanteletes Sí Los pantalones Y El ¿Cómo se llama? La máscara Se llama La aristócrata No es Casco de que carcelero Vale No da tiempo De encender Y piro No me das nada Aquí mucho cuidado Porque aquí sale Un esqueleto Asqueroso Y frondoso Que te pega Un empujón Te vas a por Ese objeto Y te pega Un empujón Y te manda Abajo Bueno A ver Si nos centramos A ver Donde está Mi Mi llama Y mi arco ¿Dónde está Mi arco? Aquí está Bueno Pues vamos Para allá A ver Que salga Este bichito No hay nada Más por aquí Y fijaos Fijaos Por 50 Almas La que te lía El amigo Cuidado Cuidado aquí Que salen Tres esqueletos Y hay una Carcelera De esta Vámonos corriendo Que Yo no sé Si es que nos echa Una maldición O que coño Nos echa Pero la vida Empieza a cortarse A cortarse A cortarse Como si no Tuviéramos nivel Eso Date la vuelta Vamos Dame algo Tranquilito Que me voy Para abajo Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque aquí Uno se pierde Es todo igual Y voy a quitarme Peso Como siempre Que siempre Tenemos peso Me volví A poner El El sed Del caballero Pontífice No sé si lo habéis fijado Me quité ya El reje de bodas Y aquí Necesitamos Una llave Para abrir Esa reja Esa reja Aunque parezca que no Joder Esa reja Que parezca que no Es una puerta Putos chisdidos Me cago en la madre Los parió Bueno aquí tenemos Un conjunto De Jaulas Arañas No sé si se acordaréis De esas jaulas Que parecen Parecen parte del entorno Pero que tienen patas Y Y pegan patadas Y abajo tenemos Un carcelero de estos Que Objetivo principal Y encima Ahí Escondido ¿Qué crees que no te he visto? A ver si escupe Esa mierda Y bajamos A ver Me voy a ir quitando A los Robin Hood Uno menos Pero como me has visto Como me has visto Vas por culo Verás ahora Ahora me vas a ver bien Mira te he visto Las enaguas Oh Jaula 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 Los carceleros También Dropean Gemas de cristal Que eran las gemas Para los magos Para Imbudir las armas Queda Que conseguimos La primera En Toma Toma Hemorragía Conseguimos La primera En Ala Ala Que me tiras Que me tiras Me tiras mierda A ver si me vas a dejar Explicar las cosas Hombre Cogimos la primera En Donde el mago De cristal Te vas a enterar Ahora Hombre Te vas a enterar Venga 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 No contabas con mi astucia Ese parecía del entorno Me cagué la leche Tiene que estar quieto Pero mirad Y va dos por hora Y no le doy Por tu nombre ¿Alguno más? No Ese ya no es Y ese tampoco Por si acaso Que no nos fiamos aquí De nadie Bueno Vamos a ver si Un objeto Cuidado Mira Mira lo que hay aquí Me cago en la hostia La madre que lo parió Dice Que es que el edito Más bonito Toma Es que el edito No chillaréis más ¿No? Aquí mucho cuidado Los ruidos que hay La verdad que da Un poco de Cagué Y encima No tengo Manaj Aquí hay Esqueletos en el suelo No me fío De nada De ninguno Arder 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 Estaba vivo Vale El ser del viejo hechicero Como veis aquí Todo va de magia Va el Los carceleros Sueltan la La gema La gema de cristal Hemos encontrado Y ahora encontraremos Un anillo Para magos Más adelante Así que esta es la zona Para magos Y este Tira gusanitos Y ya me ha metido gusanitos Así que Se va a morir Ya Nos da el gran escudo Mágico Así que corriendo Me voy a poner Me voy a poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está La antorcha Ya está Ah Ya me he quitado Los gusanitos A ver si se me baja La hemorragia Es que los gusanos Esos Te meten Hemorragia Tres veces Si la barra llega Al final Son tres hemorragias Que ya nos pasó En Antes Bordeando La catedral De la oscuridad No me deja nada más ¿No? El escudo Me lo ha dado El El nombre larva Este Bueno Pues esta zona También está Acabada Esta parte Así que Nos va a tocar De ir para arriba Parece todo igual Esta parte Parece todo igual Y no tengo la llave Así que nos vamos a ir Donde matamos Los carceleros estos Por aquí Bueno Ahí tenemos Uy No me chilles No me chilles No me chilles Ahí hay un atajo Pero no creo Que se abra Voy a darle Aquí a este Que he mirado Donde ha sumado Uno la cabeza Me acabo De cargar La silla Del IKEA Estos son de los Que se convertieron ¿No? Por si acaso Me lo quito De en medio Y al otro Tonto Me lo voy a quitar Con las flechitas También Aunque sea un Cargueta Pero es lo que hay Yo no sé Que alcance Tiene ¿No ves? ¿Veis? 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 Como Parece como si fuera fuego ¿No ves? Mi vida Como ha cortado Pierdo el nivel No la vida El nivel de vida Es que no sé Cómo explicarlo No sé si me entendéis O no me entendéis O sea De nada sirve curarse Porque es como Si no tuvieras Más nivel Ahora ya va apareciendo Y ya sí Te puedes curar Si quieres Coño Que susto me ha dado este Vale Fragmento grande De titanita Y aquí Ya no hay nada Ala Me acabo de cargar Un jarrón Voy a quitarme peso Voy a quitarme peso Porque siempre Nunca me doy cuenta Voy tan Enciscado Y tan Concentrado Atentos aquí Que tenemos aquí Un amiguito Resina de pino pálida Esto es de magia Esto es para embullir El arma en magia Mira que tenemos aquí Eh guapetón Que tenemos aquí Vaya por Dios Me estoy quedando Sin baterías Voy a parar un momento Y voy a ponerle Pilas al mando Es que me da pena Dejarlo aquí solito Le ponemos nombre Bueno Ya le he puesto pilas Corta un momento No vaya a ser que En la pelea Y eso si que jode Que te maten Porque eres muy malo O un manco Vale Pero que te maten Por no tener pilas Y aquí tenemos Tres carceleros Así que No me lo pienso A ver si le doy Al tonto este Porque es que Me está estorbando Joder ¿Qué pasa aquí? Bueno Atraviesa Nada Que no soy capaz Pues yo Te tengo que disparar Nada Que no soy capaz Hombre Menos mal Toma Otro Otro Venga Sube para arriba Que te voy a dar Para el pelo Que te voy a arpar pelo Deja el desatajador Quietejito Bueno Sigo pesando Sigo pesando No me da cuenta Me acaba Como las vacas ¿A la qué? ¿Eh? Es que han hecho las pilas A ver Me ha matado las pilas Las he puesto mal Bueno Vamos Ven para arriba Hija mía Que esta vez no me pilla Me la esconder Que si no Eh Ahora sí Ahora te he dado bien Venga La túnica del carcelero Vamos bien Vamos bien Nos falta La capucha Los pantalones Y su Venga Dame Otra cosita Mira Mira los pantalones Vale 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 Vamos bien Vamos bien Bueno Pues aquí ya está Todo esto Este ya no está Amiguito No Esto Se llama Un miserable El que hemos visto Antes que era Nuestro amiguito Ese Le hemos puesto Judas Dios Gema simple Cómo no Cómo no Iban a dar Una gema simple Usted que susto Me ha dado El puto miserable Este Te crees que Te confundes Con el entorno Eh Eh Señor Soul Os habéis fijado Que llevamos Un montón De rato Y no hemos Encontrado Nada útil Nada útil Un escudo Para magos Una gema Para magos Y ese Tampoco se abrirá Como siempre Porque si se abre ¿Ves? Uy 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 Mal rollo Un lagarto En mitad De un pasillo No me fío No me fío Se me va a escapar Pero me da igual Total Para que me dé Una titanita Interesante De antes Que se la meta En donde quiera Que se la meta En donde quiera Mira Otro 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 ¿Eh? ¿Has visto? Vas corriendo Como un Pues eso Por eso Y mira La lanzola Que te mete Bueno pues ahí ya Estamos saliendo Ya de las mazmorras Y nos meteremos En una zona intermedia A ver tú ¿Qué me das tú? Dame algo En serio ¿No? Y para eso Abro Vaya mierda De jaula Vaya Mierdowski De jaula Bueno Vamos a inspeccionar Ya lo que nos queda Que va a ser Casi nada Esto no sabría Ahí tenemos Un drop Tiene que ser La pena Ni manera Para hacernos Buscar la llave Porque eso Se entra Como una llave Y por el Otro lado Se abre Vale Bueno Pues Continuamos Y tenemos La llave Y tenemos la llave Del fugado Ahora si tenemos Ya la llave Para Para abrir La ¿Os acordáis La ventana Esa que he dicho Yo que no era La ventana Que era una puerta Pues Esa es la llave Aún nos queda De coger Otra llave más Para Sigward De Catalina Y Nos queda Coger Otra llave Para Nuestra amiga Carla Que es Un NPC Que la llevaremos Al santuario De enlace Que es Quien nos Comprará Los estritos Oscuros Bueno Pues aquí Tenemos otro trajo Ya abierto Y es El mismo sitio Por allí Por donde Está ese drop Es por donde Saldríamos Si Que nos ha Atacado El El miserable Ese Con la lanzada Bueno Aquí tenemos El anillo De dragón Rugiente Este anillo Potencia Enormemente Los hechizos Como no Que esta zona Es para magos Y aquí hay un tonto Que Se piensa Que se va a suicidar Se ha suicidado Pues estos enemigos Son los mismos Los mismos Los mismos Que en el asentamiento De los muertos Les han cambiado El set Y Les han cambiado El arma Se aturden Igual Y es lo mismo Y le han cambiado En vez de tirar Con la ballesta Es la ballesta Grande Y en vez de llevar Las espadas Esas Llevan Las cuchillas Así que Otra muestra Más Del reciclaje Bueno Pues te vas a comer Un kukri Te vas a comer Un kukri Si tú Toma Mierda El de las flechas Te mete Hemorragia La flecha Vale A ver Este de las flechitas A ver Si me va a hacer Cupita Toma Si lo sabía yo Ala Pitu Bien Malgasta cuchillos ¿No ves como se aturden? Igual que En el asentamiento De los muertos Bueno Pues aquí tenemos Un objeto ya Por fin Uno importante Que es un Si os fijáis La cadena Está para adelante Con lo cual Significa que Tiene dientes Voy a ver si tengo algún Amuleto de los muertos Y como no No llevo Pues nada A melee A ver que tal se nos da La sombra es increíble Ahí se han Se han salido Con ese Efecto de sombra Usaremos una monedica Y a ver si conseguimos Ya el casco De la avaricia Toma canalla Toma A mí no me abraces Que no me abraces Que no me patees Bueno he ido al santuario De enlace Rápidamente He comprado uno Porque ya no tengo Más ganas de atacar A estos bichos Que les den Así que Dame 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 el casco Por lo menos En compensación Dame el casco Con compensación Siiii Y fragmento De esto Toma geloma Pastilla de goma Ahí está Ahí está Ese casco Ese casco Ese casco E Bueno Después de la alegría Disculpad Pero es que Llevamos ya Mucho tiempo Detrás de él Para farmear En condiciones Y siguen aquí saliendo Los santos Inocentes Que parece La cofradía De La cofradía De los no muertos Que estos De uno en uno Va bien Pero cuando se amontonan Esos martillos Que llevan Esto Nunca Eso se puede Se puede dropear No sé si aquí O en el asentamiento De los no muertos Pero Nunca lo he conseguido Digo ese anillo O sea Ese anillo Digo yo Estás tonto Ese martillo Nunca Lo tengo que intentar Farmear Ahora que tenemos Lo que escoger La valicia Probaré Pero es que Nunca me ha salido Esa cuchilla La tenemos Pero No sé si Esto también La atropea No lo sé Según lo de la cuchilla Le llama la guía Pluto hueco Anda que se han roto La cabeza Y farmea Bomba incendiaria Flamento grande De titanita Y excremento reciente O sea Otra ñorda Bien Tranquilos Los cadáveres Resucitados Esos esqueletos No nos dan nada Eso sí que da una mierda La monstruosidad Del pecado Que esa la veremos Bueno Igual lo dejaremos Más adelante Esos son asquerosos Es un Ojeto andante Que da mucha Que da mucha Mucha pereza Matarlos El cadáver larva Que es el que hemos visto Mientras que me mato a esto Voy explicando un poquito El cadáver larva Que es el que Nos ha dado el escudo Y yo creo que Que ya no han salido más ¿No? La araña jaula Que siempre nos da Un arma debilitada El carcerero Que ya lo hemos visto Y yo creo que ya Y el ser avalicioso Que le llama Según la guía Es el ser avalicioso Que es El cofre Con lengua Bueno Pues ha retrasado Un poquito Pero mejor ir Poquito a poco Que Ir a saco Y Y caer Mira aquí tenemos Un objeto A ver Sorpréndeme Bueno Un arma de luchador Por aquí no nos vamos Vamos a tirar ahora Luego nos tiraremos ¿Vale? Vamos a seguir Para adelante Y nos encontraremos Otro amiguito ya Visto anteriormente Ahora Ese no me voy a complicar Voy a sacar Voy a sacar el arco Y me lo fulminaré Cortaré el vídeo A la mitad Y así no se hace tan pesado Porque paso de De que me tire Para abajo Que le den Así que Lo despertaremos Iremos Iremos matando Si soy capaz Claro Si no te acercas Se duerme Así que Habla que acercarse Sabía yo Que Aún así Estamos a riesgo De Perecer Mucha gente Va para abajo Y lo mata En los pies Pero Bueno Pues ya Corta un poco el vídeo Y a ver Si ya me lo cargo Una punta de la B Que llevamos aquí Ahora ¿Qué me das? ¿Qué me das? Nada No me da nada O estará abajo A lo mejor No tiene Vaya El lagarto Trozo de titanita Perfecto Para nuestra Nuestras armas Duales Y alma De caballero Le he caído Vale Pues vamos a ir Rápidamente El hueco ese Que hemos visto antes A ver si ves La escalera ¿Dónde está La escalera? Escalerita Escalerita Eche Se ha fumado Que se ha fumado La escalera Coña que está aquí Luego cuando ves el vídeo Ya grabado Te das cuenta De muchas cosas De que Viendo el vídeo Que ves más cosas Que jugándolo Porque jugando Estás más pendiente De De que te vas a encontrar O que enemigos Vas a tener Que cuando ves el vídeo Relajado Ahí te das cuenta De muchas cosas Que te deja Muchas cosas Que Pero bueno Es el problema Del directo Pues hemos hecho El panoli Porque hemos llevado Al mismo sitio Lo único que Por este atajo Lo que haríamos es Pasar por delante El gigante Es lo único Que hemos conseguido Pero como el gigante No está No hemos hecho nada No hemos hecho nada Pues nada Seguimos para delante Más adelante No, más atrás Del gigante Más atrás Cuidado aquí Pitu Que las alturas Ya sabes lo que nos pasa Bueno Pues aquí tenemos Unas ratitas Y aquí tenemos Un drop Que Este drop A nosotros No nos vale para nada A ver Que me las quito En medio Porque Es que Estos Te aturden Y pierden La estabilidad Zapapico Y alma De lejera desconocida El zapapico Es un arma Que pertenece A los grandes martillos ¿Vale? Con lo cual Si es un gran martillo Bueno Grande no sé Pero martillo seguro Cuando les habla de martillo Ya se sabe que es Para fuerza Con lo cual A nosotros Nuestra build No nos vale Y pide Dieciocho de fuerza Y nueve de estreza Está muy grande No tiene que ser Porque pide dieciocho Y Aparte también Se sube Con titaneta Vamos Estas ratas Son vulnerables También A las carabelas Seductoras ¿Vale? Tiras una carabela Y se van corriendo Hacia ella Hasta que la destruyen Con lo cual Y ahí tenemos Un sonido Que es inconfundible Bueno Aquí tenemos Dos cofres Este es Con lengua Y este es Sin lengua Porque la cadena Está para atrás Y aquí tenemos La llave De celda vieja Y aquí vamos a tirar Un talismán De joy O sea Perdón Un amuleto De no muerto No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Mira que tenemos aquí Vámonos cagando Hostias Ya vendremos Hacia aquí Vámonos Para la parte de abajo Donde estarían Los pies del gigante Si No me mato Ahí tenemos Unas escaleras A ver Si Bien Bien Aquí hay un montón De objetos Un trozo de titanita Una mierda Este será Un drog de De la raza La llama profunda O sea La llama profanada De la capital profanada Me voy cagando Hostias aquí Ahí tenemos Otro cofre Con lengua Hostia Aquí voy a morir Voy a morir No tengo Los estu Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Continuaremos nuestra aventura En otra ocasión Denle a like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo capítulo Bye 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 Adiós.